Máquina... A ver están los drones, los vio Mira está la máquina violeta Estoy tomando un vidón, ahí voy No, 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 máquina violeta, acá, ¿quién la agarra? Jajaja Conche de madre, me hiciste ir al pedo, boludo Tengo una copita de violeta acá ¿Para mí? No, no, para uno Ah, bien Tengo una azul para vos Ahí tenés, Tom Tom quiere una azul Mira eso, hijo Es loco Jajaja Ahí tenés otra, ahí Mira, mira, que escomba violeta ahí, sí Tengo gente ¿Quién tiene gente? ¿Quién tiene gente? ¿Dónde? 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 Oh, sí Oh, sí, 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 sí A ver esma, ahí paso a la una ¿Dónde? Paso a la dos y... Y... Se tiró una small Era Brovix No, no tengo escudo No tengo escudo, eh No tengo escudo, eh No hay escudo Verás Brovix No hay escudo No hay escudo No hay escudo ¡Taca! 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 ¡Oh! ¡Bustán! ¡Coma! ¡Coma! Malo, malo este chão Se murió por la altura Maleta, maleta No, sos... una rata Pensé que era la leche igual Porque si era la leche no la devolvía ¿Qué pasa? Si vos me agarraste el drop en la cara Obvio, vos sos una rata Nadie dice nada ¿Qué drop en la cara? ¿De qué al lado? ¿Por qué me agarraste el drop en la cara? Solo hay una persona Que puede ser llamada rata lutera ¿Y sos vos? No, sos vos Igual le preguntamos a cualquiera y sos vos Mata a dos, te revivo Y lo primero que haces es robarlo mejor ¿Por qué? Porque sos una rata lutera, boludo No, no No hay evidencia de eso Yo en vez de lootearme pongo a revivirte Como un heal, y vos revivís y robás Como rata lutera que sos, boludo Es la clásica leche Nunca me reviviste Nunca te revivo, dale No, no, para nada No, no, para nada Para nada, para nada Pero mirate esto, leche ¿Querés una SCAR? Acá la novia No, no, para nada No, no, para nada Agarraste el jaro, boludo ¡Gracias! 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 Si lo vas a dejar acá, se le llega a darle ¡Oh! Están los Knighters acá No le pega nadie, no sé cuándo se va ¡Gracias! 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 Puede ser que me halla más ahí en un lado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, te lo llevás Vení, 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 acá hay un chabón de esta locura Te lo dejo acá, pero... Hay que ver, un drop Vale, esto es mínimo Vamos a tomar, yo tengo... Viste como lo piqué, daros Increíble Yo me llevo uno, bro, lo creo que es Me llevo allá Acá hay venda, yo tengo una fogata No, ya me tengo que ir ¿Me mataban a los guachines eso? ¿Quién está mirando ahí? ¿No viste que se pasa uno? Tengo dos viewers Ahora se pasa, pero hay otro más Que me está mirando ahí, que no lo puede creer El picoteado Es picoteado, me parece Nada, nada, uno que estaba mirando como lo picoteé Tengo gente Estoy peleando ¿Por qué? ¿No? ¿No se trata? No, no me llaman ¡Seguete! y se 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 a ver un pedazón y 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 judio sionista hijo de puta judio sionista judio sionista edufino y 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 no te lo puedo creer están jugando mal hoy era de otro team y el chaval me pusheaba que haces tarado puedo jugar bien a duro a bien a sordo dale dale hola gusti hola hola salite salite andan y 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 Está streameando, Ederos. 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 Es un orgullo Ser argentino también Me importa pues Demuestra que somos buenos Y el señor es el único amigo malo que tengo Tengo bala, toma Es gentusa, es la gentusa linda ¿Qué andas con esta escopeta? Uy, le cajeron a Edros No Vamos a llevar el pente este So homebitch ¿Dónde esta? Arriba, venga Hay escopeta acá, esta vieja la de Hay escopeta acá, esta vieja la de ¿Dónde esta? Hay escopeta acá esta vieja la de ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La mataste? Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Voy, 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 subo, subo No, está en coma, Gualdy, abajo Hay una acá, el chaleo, ¿dónde está? Ayúdalo Ahí lo marqué, ahí está el pente Che, este... Eh, perdona, pente, la roja está más toco que no sé qué, boludo Ah, me voy a lagar Y ya está A ver, ¿quién es este? El sobrinito de ustedes, boludo Jajaja ¿Qué lo guardiabas, gato de mierda? Nooo Jura con el contra-ball, boludo Mucho mejor que vos Sí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no me quedo una llamada, pero no tengo ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!